Hola, mi nombre es Shannon Piñate y hoy les vengo a compartir sobre un aceite poderosísimo que deberíamos de tener todos en casa y utilizarlo todos los días. Acceptance, aceptación. ¿Cuánto nos cuesta a veces? Aceptar, aceptar la situación tal cual es, aceptar cuando las soluciones no están en nuestras manos, aceptar a las otras personas como son y dejar el juicio, dejar las expectativas, solamente aceptar. Cuando aceptamos, empezamos a amar, amamos de verdad. Para cualquier situación del día en el que tenemos que tomar decisiones, en donde no nos sentimos quizás del todo centrados o seguros de esa situación en particular, pues inhalar unas gotas de acceptance nos puede ayudar a pasar esos obstáculos que se nos presentan día a día en nuestro camino. Bueno, aceptar, aceptarnos a nosotros mismos, como ya lo dije. Poder verme al espejo cada mañana y verme con aceptación. Saber, aceptar cuáles son mis fortalezas y sobre todo, aceptar cuáles son mis debilidades. Y aceptarlas desde el amor, aceptarlas desde la compasión, sin juicio. Una vez que yo acepto, doy el primer paso y abro un abanico de posibilidades para los cambios, para mejorar, para lograr lo que quiero. Entonces, no se pierdan este aceite de aceptación, tanto para nosotros mismos, como para quienes nos rodean. Tanto personas importantes, personas queridas, como personas quizás no tan queridas, pero con las que tenemos que compartir todos los días o gran parte de nuestro día, aceptar las condiciones de un trabajo, o aceptar a las personas que comparten con nosotros sus visiones, sus formas de hacer las cosas, para poder estar más abiertos a tomar decisiones en conjunto, cooperando en sociedad, en comunidad. Así que, acceptance es un aceite que no debería de faltar al lado nuestro.